Tengo detalles importantes, pero primero nuestro invitado de este momento. Sí, vamos a conectar directamente ya a los muchachos, los técnicos que están preparados para enlazar con un aspirante a diputados, nuestro diputado en la capital, que aquí los apoyamos directamente desde aquí, pero el honor del Radio Show Internacional directamente, Light Connect, como le llaman, vía satélite, y tenemos aquí con un fuerte aplauso a don Enrique Crespo, en línea, ahí está. ¡Un aplauso! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer. Muy bien, excelente. Sumamente bien, Enrique. Lo primero que quiero presentarte es a Ariela Rodríguez. Ella es Ariela. Hola, Ariela. Un placer. No sabía quién era. Hola, Enrique. Sé que no sabías quién era. Encantada de recibirte en el show. Muy bien. Gracias, mi amor. Lo primero que quiero, ese sabor, ese problema, hasta dónde va a llegar, hasta dónde van a dejar vivir esa mujer en paz, que es Alexandra, que es Inabila Tapia, que si Berni dijo una vez que no la soportaba. Y ahora, dime dónde va a parar esto, fuera de lo que es farándula. Mira, fuera de lo que es farándula, nada. Porque yo nada de esto me lo tomo personal. Alexandra, como dijo la Berni, fue pariente de un famoso, y le gustó quedarse en el medio. Y por ser figura pública, obviamente, va a generar siempre noticia. En el caso de Inabila Tapia, que también, aparte de que fue reina de belleza, también es figura pública. Y en el caso de la Berni, que por las notas de voz que le mandó a Inabila Tapia, parecía el abogado de Alexandra, aunque no es abogado, parecía abogado de Alexandra, amenazando a Inabila. Pero eso lo han hecho ellos. O sea, esto no lo hemos dicho nosotros. Nosotros hemos reproducido lo que ellos han hecho y han dicho. Enrique, hermano mío, es un placer. Mira, tú que estás cerca... A ti sí te conoce él. No, no, él no ha dicho que me conoce. Sí, 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 no, 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 porque es válido. No, no, Enrique. O sea, yo ni figura soy para la pitonista. Déjeme decirle. Por Dios. Tenía 10 años hablando babia y haciendo nada. Oye, repítelo otra vez, repítelo, Enrique, repítelo. Mamola, es mi hermano desde hace más de 10 años. Y siempre fue una persona, al igual que Winston, que me recibieron cuando llegué a República Dominicana y conocí Santiago. Siempre me han recibido con los brazos abiertos. Y eso lo agradezco mucho. Enrique, quiero aprovechar la coyuntura para hacerte una pregunta. Tú que estás ahí cerquitica donde pica el peje, como le llaman. ¿Qué ha pasado, Enrique, para que nos abunden a nosotros? Espérate. Soltamos el tema que estamos hablando y le voy a preguntar de otra cosa. No, no, no. Es porque esa es la pregunta final. Estate quieto, que estaba una vaina. Espérate. La pregunta final. O sea, que ya va para cerrarle. Ya. Déjame tranquilo, que yo sé lo que estoy tratando. Enrique, nutre al Internacional, mamá, y a los oyentes. Entonces, la demanda de Sandra Berrocal, ¿qué es? ¿Cómo está esa vaina? Dime. Cortitito ahí. ¿Sabe que los procesos judiciales, yo que tengo experiencia en eso, porque hemos pasado por cinco demandas, eso no es de inmediato. Recuerden que en una oportunidad, Betty Jerónimo, que era bailarina de Divertido con Gogi, en ese entonces, nos demandó por difamación y tardamos en el proceso un año. Un año después que ella vio que la demanda no prosperaba, porque no tenía la razón, efectivamente decidió. Pero el proceso es muy lento. Recuerden que todo dominicano tiene derecho a utilizar la justicia, a demandar si se siente ofendido o difamado. Que tenga la razón o no, es otra cosa. Que le guste votar dinero con los abogados, es otro tema. Que no tenga oficio, es otra cosa. Pero les digo algo. Este tipo de demandas no prosperan, este tipo de demandas no proceden. Había formas mejor de llegar a un acuerdo. Yo le explicaba a Sandra Berrocal que si él no es nadie para ella, ¿por qué demandarlo? Porque si esa persona no representa nada, ¿por qué prestarle atención ahora? Entonces, hay que tener ya base experiencia para darte cuenta de que no todas las peleas se echan. Y que Águila no caza mosca. Ya, ok. El punto aclarado. Enrique, ahora vamos al mambo ahora. Que tú le has faltado el respeto, no solamente tú, mi querido hermano y compañero. Espera un momento, espera un momento, porque hay que aclarar la cosa. Para eso que Enrique está conectado ahí, para que aclare. Porque él le dijo a ese rostro que está ahí, que es una marca aquí en la República Dominicana, que salió alerta a Enrique, si tú no sabías, como una de las mujeres o de los talentos más contratados aquí para asuntos de animaciones, asuntos de maestría, y que tú no la conozcas. No, pues, me traigo. Pero él no está obligado. No, pero espérate, porque no es un delito que no la conozca. Te voy a decir algo, reconozco mi ignorancia. Por eso, al principio le dije, no sabía quién era, porque no tengo la oportunidad de conocerla. A mí mucha gente no me conoce desde la calle. Y yo tengo 17 años trabajando en la televisión de lunes a viernes. Y yo no me puedo molestar cuando alguien me dice quién eres tú. O sea, no todos estamos obligados a saber quiénes son todos los que están en el medio. Yo a ella no la conozco, punto, tendría la oportunidad de conocerla y ya creo que me va a caer bien. Ojalá y si te caiga bien, porque créeme que tenemos personalidades muy parecidas. Ambos no tenemos la boca de grande ni la cara y sabemos perfectamente qué responder. Mira, tu participación la vamos a utilizar realmente para tocar distintos tópicos. Y yo me quiero ir por esa incursión política que tienes ahora, porque en el medio estás específicamente en la vertiente del entretenimiento, que puede obviamente posicionarte o no puede dar un perfil político, que es lo que está trabajando. ¿Te vas del medio totalmente o tú eres de esas figuras del medio que va a unificar y va a intentar hacer una política diferente en el país siguiendo en ambas cosas? Mira, yo, esa pregunta que tú me hiciste, cuando me llamaron los partidos políticos, yo la política no la busqué, la política me buscó a mí. Bien. Cuando me llamaron, esa fue la primera pregunta que le hice a Sergio Vargas, que somos muy amigos, muy cercanos. Y él me dijo, yo nunca dejé de cantar, ni nunca dejé de hacer mi gira, a pesar de ser diputado. Recuerden que hay que estar temprano en el Congreso, hay que tomarse eso en serio, pero realmente creo que uno puede hacer todo, porque legislar o trabajar en la política te permite también seguir o continuar con tu vida cotidiana. En mi caso, yo llego al canal, hago el programa. Ustedes saben que es un personaje el que está allí, el Enrique Crespo, la persona no se parece para nada al chirquero. Eso, la gente cercana a mí sabe que no soy, no tengo esa personalidad 24 horas, porque no me soportaría yo mismo. Hablas de esa personalidad, pero es precisamente la que te caracteriza y la que te ha dado a mostrar a todo el público que te conoce. O sea, ¿entiendes tú que no resta en ninguna parte a lo que estás ahora aspirando político? No, lo que pasa es que hay que saber desdoblarse. Hay que, cuando yo estoy en las reuniones políticas y ya yo tengo casi dos años trabajando esto sigilosamente, se han dado cuenta de forma perfecta que no soy el Enrique, el escandaloso que tira la bandeja, no. Que tengo un carácter fuerte, sí. Soy Virgo Ascendente Escorpio. Mi hijo, pero tú eres un problemandante, mi hijo. O sea, yo que soy Géminis Ascendente en Aries, o sea, ¿es fuego por tu sitio? No, es algo, mi carácter es bastante fuerte. Soy un hombre muy directo. A mí no me gusta repetir las cosas dos veces. Entiendo que si no tenemos problemas auditivos y hablamos en ningún idioma, ¿por qué repetirlo? Entonces, hablo con mucha firmeza, tengo la voz muy alta, siempre digo ronco porque hablo muy fuerte. Y yo creo que esas son las cualidades que denotaron los políticos. Yo creo de llegar a lograr a lo que estoy aspirando o ocupar un cargo, no como el de Ingrid Jorge, que es una botella, ocupar un cargo real. O sea, ok, una botella, así sea uno pendejo. No te apures, que se está con la tuya al final, no te apures. Entonces, si yo logre ocupar un cargo en el gobierno, en la política, es para hacer su sentido. Para que realmente se llegue, se llegue. Ok, vamos al melao, Enrique, que le encanta aquí, pañotib y vaina, vamos a esto. El tema de Ronnie Jiménez, él ha dicho que no se va a retractar. Él tiene los previos. Yo sé que tú conoces todos los personajes de este nuevo bochinche y sabes de verdad, aunque no puedas decirlo públicamente, algunas cosas. ¿Tiene Ronnie Jiménez las pruebas por lo cual no se va a retractar de lo que acusa a Alexandra? ¿De qué lo acusó? ¿Qué significa para ti, Realenga? No, ni por Realenga ni chapeadora. Él le está diciendo de una conversación que estuvo con el ex de Nabila y entonces esto va para algún lado. ¿Él tiene pruebas de cosas de esas? Él tiene pruebas, claro. Pero realmente, este es un show mediático. Recuerden que todo lo que se hace es sin filtro. Y en Alufoques es más ruido que realidad. O sea, no caigamos, no seamos tan inocentes. O sea, hay temas que se montan, hay problemas o circunstancias que se crean para lograr un ruido, para lograr un bochinche. Ustedes recuerdan en una oportunidad que me quisieron publicitar porque yo había hablado mal de la hija de mi amigo Mozart. Cuando se dieron puente y buscaron el video completo, estaba fuera de contexto, nunca fue así. Yo no me expresaría de una niña así, ni mucho menos de la hija de mi amigo. Pero ahora, en este caso, lo de Rodney... Ustedes saben que Rodney... ¿Qué vaina, eh? Porque él tenía muchos años, de alguna manera u otra, y tú lo coartaste y no lo dejaste que se pegara. Entonces ya encontró la oportunidad y ahora ¿quién lo despega? Yo anoche estaba con él tomándome unos tragos de lo más normal. Y... Sí. Cuidado. Sí, y realmente, si él saca provecho, pues está muy bien. Porque está en un medio donde tenemos que manejarnos a nivel... O de forma medio caníbal. Porque la competencia es muy ardua, muy fuerte. Pero digo yo que mi show tiene 17 años impresionantemente en el aire. Este, con dificultades y con muchos picos de triunfo. Pero sobre todo la tenacidad. Y aquí hay que mantenerse en la palestra. Lo que no se vale es mentira. Ah, ok. Enrique... Por favor... A ver... Como tú hablas de palestra, yo quiero mantenerte en la palestra y te voy a colocar en la palestra, como tú dices. Tú dijiste... Tú a él. Sí, lo voy a colocar. Ahora, en este momento... Con esta pregunta que le voy a hacer, le voy a colocar a Enrique Crespo en la palestra, sí. Así, primera portada. Usted, en la locución, en el desarrollo de esta noche, en la respuesta que nos ha dado a nosotros, a los talentos del Radio Show Internacional, usted ha dicho ahí que a usted no le gusta repetir, repetir las cosas dos veces. No. Entonces, ¿por qué usted sigue enamorado de Alí David? Eso no es una repetición. Sí, es una repetición. Porque Alí David lo votó a usted. Lo votó a usted y usted... Eso es un amor perfecto que solamente Alí David yo manejaba. Ah, ah, ah. Y a ti no te importa, por fuera que te den tu boche. Oye. A lo mejor para ustedes, nos dejamos. A lo mejor no. ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Hacía de verdad! ¡Muchas gracias, Enrique! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Y siempre! ¡Mi diputado! ¡Voy a votar por la cultura verde! ¡Esa es mi diputado! Muy bien. Seguimos aquí, entonces. Entonces, se siguen cogiendo. Mira, eso está claro. Lo que tiene Enrique es que es coherente. ¡Atención tituladores! Oye, Enrique es coherente y sincero. Cuando él dice una vaina, porque él no rueda. Ahora, Alí David si no está hablando de la verdad. Bueno, entonces. ¿Y tú estás en medio de esa pelea? No, porque Alí David siempre dice, no, que yo no quiero saber, Enrique, ya yo lo voté, no quiero. Como compañero de trabajo de labor, sí. Recuerda, show mediático, mamona. No, no, show mediático, no, que Alí David es medio nebuloso, como que le haga una... Pero a Enrique sí, yo, es coherente. Pero lo lindo del caso es... Si Enrique dice que se los pega, se los pega de verdad. Pero él no lo ha dicho. Lo bueno es... Bueno, él dijo que a lo mejor sí, pero que a lo mejor no, y que podía ser. Bueno, lo que tú tienes que tener por seguro, que quien esté con Enrique, Alí David, el otro mengano, tiene que saber claro que Enrique es un cuero y él lo ha dicho. Sí, sí, por un cuero coherente. No, bueno, que él se haga el común. Mi amor, no se puede ser. ¡Ay, ay, ay, ay! Enrique sabe que no se puede ser un cuero coherente, mi amor. ¡Claro que se puede ser un cuero coherente! No, pero dame más y menos. Enrique. Óyeme bien. Enrique, enrique. Óyeme bien. Yo cojo gusto por los dos lados. Yo disfruto más que ustedes. ¡Ah! No. Tú coge gusto por todas partes. Por todas partes coge tú. Ajá, porque hay gente. Diputado, vamos a guardar la forma. Por favor, el perfil político. Perfil político, por favor. Eso es lo que me gusta de Enrique, que es sincero. Enrique está en el Congreso está en el Pájaro, no se olviden. ¡Ah! ¡Va, va, 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 Enrique! En la comunicación. En la comunicación. En la comunicación no hay. ¡Ay, ay, ay! En la comunicación. Sí. Pero, pero, ahí en ese panel hay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque saca Enrique de la vaina que va a dañar la costa. ¡Murido! ¡Claro, claro que hay! Porque no es decir sin prueba, es que se pruebe como te lo han probado a ti. ¡Ahora! Ahora, señores, llegó el momento de que Wilson fue tome la palabra. Porque Ariella se defendió, falta que usted se defiende. Y hay que defenderse. Ah, pero, y él dijo que era Wilson, ¿eh? Él dijo que era Wilson. ¿Y entonces tú crees que este macho de hombre le da pájaro a ti? No, 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 no. ¿Por dónde te da pájaro, mamá, ola a ti? Ajá, sí, ¿por dónde? ¿Por dónde yo doy pájaro? Bugarón tampoco. Tampoco. Ajá, pues se la baila. Señores, señores. ¡Ah! Antes de despedirme, le voy a decir algo. Sí. Para ese pájaro y que sea bonito. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Enrique, pero vete de ahí! ¡Tú estás fijando! ¡Cierra el teléfono! ¡Pero ciérramelo! ¡Ay, pero Enrique, ok! ¡Tú me líneas! ¡Emma, responde tú! A propósito, pero no hay que responder. ¿Para qué?